Acá les dejo un pequeño video del viaje que hicimos con Wine Wife TV a Galicia. Parte del grupo Las Ríos Alta, Lagarde Fornelos, es un lugar mágico en Aguarda, donde se hacen unos vinos deliciosos. Estuve con Ángel Suárez, director técnico y enólogo. Vimos los alambiques donde hacen los deliciosos aguardientes que producen aquí. Esta bodega tiene viñedos propios, tiene unos paisajes alucinantes y acá pueden ver las instalaciones, la parte de adentro de la bodega. Todo está muy, muy ordenado, se respeta la tradición y por supuesto hay amplia tecnología para confeccionar productos que van a ser las delicias de los consumidores. Pueden ver en la parte de atrás el vuelo que hicimos en el dron de los viñedos de Lagarde Cervera. Aquí pueden ver un poco la casona, donde tienen el sitio donde reciben a los visitantes. Nos recibieron con un almuerzo impresionante, justo donde estábamos comiendo. Uno puede apreciar todo lo que es la historia y la tradición de los vinos gallegos. El Paso de Cevane es una maravilla. Escuchen un poquito aquí. El Paso de Cevane es un vino de mezcla, de variedades. Tiene que ser robada del pueblo de Rosal, de la subzona. Y tiene que llevar una mezcla de albariño, un 60%, en este caso. Y luego otras variedades minoritarias como el Loureiro, la Treisadura y una variedad que es exclusiva de nuestra subzona, del Rosal, que se llama Caíño Blanco. Tiene potencia que luego le aporta el albariño, pero luego la sutileza se le aporta el Loureiro y el Caíño Blanco. Y en parte la treisadura, pero sobre todo el albariño. En este caso hay pequeños toques de flor blanca que le dan esa sutileza que tiene el vino de Rosal de nuestra subzona. Galicia también es sinónimo de mariscos frescos. Estos fueron algunos de los platos que comimos. Vean el aguardiente. ¿Qué hace este aguardiente aromático? No les puedo explicar lo maravilloso que está. Cuéntame, amigo, ¿qué hay aquí? Bueno, pues con la misma materia prima que hacemos el albariño, pues luego con los allejos ya una vez fermentados los destilamos en alambiques tradicionales de cobre. Hacemos una doble destilación para separar las partes buenas de las malas con separación de esas tres fracciones que son cabezas, corazón y colas. O sea que con ese aguardiente que sería corazón de corazón, macerando hierbas, manzanilla especialmente, semilla de cilantro, algunos anises y piel de naranja amarga, se hace este licor que también está un mínimo de unendo en barricas de los hombres y que, bueno, que es muy digestivo. Pero qué nariz más maravillosa porque hay unos caramelos, hay un toffee, hay una almendra, una nota cítrica, como una naranja. Sí, efectivamente. Y luego es mucha manzanilla. Muesa, una almendra, manzanilla, flores. Y es muy digestiva. O sea, esto es un complemento después de una buena comida, tomar un orujo de hierbas. Gracias por tu atención. Aguarda el mar, lo bordea todo. Galicia es mar y verdor por todas partes. Un espectáculo de lugar al que ya estamos planificando regresar. Luego fuimos a ver toda esta tradición celta. Gracias por vernos y vengan a Galicia.